Con nosotros, un actorazo, versátil, ha hecho comedia, ha hecho drasma. Últimamente lo vimos muy loquito, ¿cierto? Directamente desde el Valle del Cauca, Julián Caiteo. ¡Hombre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien o qué? Muchas gracias, hermano. ¡Oye, ¿verdad? ¿Cómo está, Pierre? Hermano, nunca habíamos tenido el honor de tener tanto pelo en un solo programa. Oye, a veces dicen el lobo. Sí, el lobo. ¿El lobo? ¿Y eso por qué? Pues porque era... Ah, por lo peludo. Claro, por lo peludo. Sí, el lobo. Total. No, no, a mí me dijeron una vez el lobo. Y yo metí ahí. Yo soy más una ovejita. ¿Cierto que sí? Sí, aquí donde usted me ve... Yo soy más una oveja. Yo soy más una oveja. Pierre, ¿y llegaste al teatro por Asmor? No, yo realmente llego al teatro por mi mamá. Pero aquí dice, estaba persiguiendo a una niña que le gustaba y por eso se metió. No. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso no es verdad. Yo me presenté al Conservatorio de Cali. Yo quería ser músico. Entonces, me presenté. Me dieron una fecha para el examen de admisión. Por cosas del destino, el examen cambió. Lo adelantaron una semana. Cuando fui a la fecha que era, me dijeron, no, los exámenes fueron la semana pasada. Ya te toca esperar un año. Entonces, yo dije, bueno, pues, toco esperar. Y mi mamá me dijo, en la casa yo no lo voy a tener un año haciendo nada. Me dijo, yo no... O sea, ¿un año haciendo nada? Y yo, bueno, listo. Y mi mamá, siempre que bajaba del trabajo, pasaba por una academia que decía danza, música y teatro. Y mi mamá me dijo, vea, mañana tiene que ir a tal parte, ya lo matriculé. Y yo, no, ¿y cómo así? Me dijo, sí, no, ya, le toca. Yo le dije, bueno, listo, dale. Y llegué, yo, bueno, ¿y las clases de música y qué? Y el tipo siempre me decía, que en paz descanse el maestro Jaime Cabal. Me decía, no, no, ya, ya casi. Y la otra semana, yo, no, pues, que yo vengo a estudiar en música, yo no vengo a estudiar teatro. A mí el teatro me parecía una boleta. O sea, yo veía actor y yo decía, ay, qué boleta. Eso pensamos ahora, eso pensamos ahora. Sí, no, no, total. Esa gente loca. Entonces, dije, bueno, mi mamá igual no se da cuenta, acá no hay notas, no hay nada. Entonces, voy a dejar de ir. Entonces, le digo que dejo acá y me voy para otro lado. Y cuando iba saliendo, iba entrando una niña. O sea, ya cuando decidí no estudiar, iba entrando la pelada y me dijo, usted estudia aquí. Y yo le dije, claro. La escena fue así, la escena fue así. Él iba a salir, no más teatro, eso es ridículo. La pelada, oye. No lo pudiste representar mejor. Entonces, sí fue para una mujer, sí fue, claro. Ahí me quedé. Y ya después, además, ¿qué? ¿Le va gustando a uno? ¿Le va gustando a uno? No, pues es que es muy chistoso porque era muy mala actriz. Entonces, entonces era, ella me decía, no, yo, mi sueño es estar en esa novela. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Estaste viendo a ella y él me decía, mentiras. Sí, y vea, en lo que terminó. Dele gracia a Dios, no, hubiera sido también chistoso que a ella le hubiera gustado ballet. Imagina que ella, ¿tú eres de ballet? ¡Claro! Sí. Vení, hay una lección que tenemos que llamar, mis favoritos. Vale. Mis favoritos. ¡Guau! Ve, te tengo una cosa por aquí. Tenemos aquí una, un testigo en la fiscalía. Este muñequito, una ranita, ¿por qué te gusta tanto? Eh, porque esa rana me la regaló mi abuela. Es como mi amuleto. Esa rana había viajado más que todo el mundo. Esa rana estaba en México. O sea, a todas partes donde yo me voy de gira me la llevo. Es como mi amuleto, no sé por qué. Es, le tengo como mucho cariño porque aparte me la regaló mi abuela. Muy, mucha de recetas ya regalaron a nosotros. Con relación no la encontraba noche. Mira esto. A ver esto. Todo lo tuyo es peludo, pues. Todo, todo. Vea esta, qué bitches. Esa chaqueta es, para los que no saben, es de... Eso es Chewbacca. Sí, es Chewbacca. Chewbacca es que habla así. De Star Wars. Exactamente. Es una de mis favoritas. O sea, esta vaina, claro, es que esto, Ave María, esto en la guajira... Debe dar un frío espectacular. No, pues imagínese esto con esto, mire. Ahí sí es el lobo. Mira, ahí está, ahí sí es el... ¿Te gusta mucho? Star Wars, sí. Es una de las sagas de las películas favoritas mías. Entonces, ahora tenemos en la sección mis favoritos. Esta belleza. Vean esa foto tan bonita. Esas gafas. Qué, qué, qué buena foto. Es mi abuelo que falleció. Y esa foto se la tomé justo cuando, como la semana, unas semanitas antes de que él falleciera. Era, tenía muy buen sentido del humor. Él tenía muy buen sentido del humor. Entonces, estábamos en la clínica, estábamos en cuidados intensivos, además. Y nada, le dije como, vení, vos estás muy pálido. Entonces, se reía. Me decía, pues, ¿cómo no va a estar pálido? Le decía, no, a usted lo que le falta es, venga, póngase la gafa. Está. Y le puse la gafa y le dije, haga así. Y empezó a recochar y a joder, pues, conmigo. Y le tomé la foto. Yo esa foto la imprimí y se la regalé a todos mis tíos y a mi abuela. Todos tienen esta misma foto en la casa. Para mí es como muy especial esa foto. Hombre, qué bonito. Qué bello, donde quiera que esté. Ese está acá al lado, ese me cuida. Ese está aquí. Ese más me cuida, ese es mi ángel de la guarda. Yo lo tenga en su gloria, parcero, y qué bueno ese recuerdo. ¿Qué te enseñó él? Mi abuelo me enseñó la importancia y el amor por la familia, ¿sabes? Como que la familia es lo único que tienes en la vida. ¿Sabes qué? A veces pienso que muchos de los problemas de este país son precisamente por esa falta de amor y por esa falta de estructura que ya no hay en las familias, ¿sabes? Como que ahora se la pasa a todo el mundo muy pegado al celular y no se preocupa como por sentarse una tarde, por ejemplo, a hablar con un man como estos. Pues no tengo nada en contra de los celulares, pero sí chévere como que la gente se integrara otra vez como a la familia. Así es, así es. Eso es verdad. Además, entre más tiempo hable por el celular, más se desconecta la otra persona y más gasta datos también. Eso es por economía. Venga, tenemos aquí otro de tus favoritos. Mírala y se mueve la cabecita. No, y el detalle del cuchillito con sangre es tierno. Sí. Es lindo. Sí, es muy lindo. Ay, acabas de cometer un asesinatico. ¿Te gustan mucho los muñecos de terror y todo eso? Sí, me gustan mucho las películas de terror de los 80 y colecciono, tengo figuras de colección de las películas de terror. Este me lo trajo mi mejor amigo de Nueva York. Le vamos a dar a este bañón un gif. Sí, son. Mírala. Marcelo, la cama del estadio con usted. Cuénteme. Un regalo para usted con mucho carisma. ¡Mujer, madre! ¿Quién lo está a hacer? ¿Quién lo está a hacer? ¿Quién lo está a hacer? ¡Mujer, madre! La vida es súper empacado. Ah, vea. Vea, este es el regalo. La caja es de la del mostrario. Además, porque te lo vimos en este momento, porque una vez te dieron un regalo también así. Te engañaron. No, no, es que cuando lo vi yo, que un poco me dio susto. ¿Por qué? Porque, por lo que, la anécdota que contaste es que, hombre, yo amo a mi abuela. Es que, yo me acuerdo de esto, me da mucha risa. Contalo para que nos dé risa a todos. Pues, o sea, imagínese uno, a los 14 años, pues, aparte yo, mamá, yo quiero un Super Nintendo, yo quiero un Super Nintendo, yo quiero un Super Nintendo, yo quiero un Super Nintendo. Mamá, yo, listo, terminé el colegio, me muestra las notas y si pasa bien, le regalo el Super Nintendo. Yo, ok. Ahorita que me llega una caja, además que uno de pelado, uno sabe, ya uno ve el empaque y uno dice, ahí hay un Super Nintendo. O sea, uno sabe, uno sabe, y destapo yo y ese Super Nintendo, la caja, yo era, Dios mío, me lo regalaron, no que se lo mandó su abuelita y yo, no, Dios mío, mi abuela, y empiezo a destapar y lo primero que sacó, unas medias, bueno, me echó medias, una camisa, un pantalón, unos calzoncillos y otras medias y yo, ¿dónde está el Super Nintendo? Y mamá me dice, ¿cómo así? ¿Ahí no venía un Super Nintendo? Y le digo, viene ropa, ¿qué es eso? Ropa, ropa, ¿para qué ropa? ¿Para qué ropa? ¿Dónde está el Super Nintendo? No, ¿en serio? ¿Dónde está el Super Nintendo? ¿En serio? Y mamá me dice, no, yo no sé, hijo, eso se lo mandó su abuelita. Claro, resulta que mi abuela me ha comprado ropa y pues donde ella compraba la ropa, digamos, la empacaron en la caja del Super Nintendo, pero eso no se hace. No, eso no se hace. Eso es maldad pura. Claro, vea, no, maldad pura esto, vea, ¿este muñequito es para ti? Sí, ¿para qué colecciones? Gracias. Dice aquí, vea aquí, IVA. Sí, eso me da miedo. ¿Eso causa más terror que este? Sí, no, total. ¿Ahí lo tienes para ti? Sí, total. ¿El muñequito del IVA? Es un muñeco de terror. Sí, no, desgalo. Por favor. Parcero, ¿este qué le gusta? ¿Qué es eso? El arroz chino me dijo que te encantaba. ¿No te gusta el arroz? ¿Pero qué tiene en contra del arroz chino? No, pero destámalo, destámalo, hombre. ¿En serio? Sí, pues el arroz chino me dijo que le encantaba el arroz chino. No, ya, no, 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 el arroz chino lo odio, lo detesto. El arroz chino, si eso es lo que más rinde, hermano. No, 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 no. ¿En serio? ¿Cuántas? Uno con esta caja come 27. Y en Cali viene con chuleta, además. ¿Por eso? Usted come arroz chino por ahí tres meses. No, no, no. Si esto fuera arroz chino, come hasta marzo o abril, come este arroz chino con esto. No, pero le traemos en acá de arroz chino. Sí, no, no, no. ¿Qué no le gusta el arroz chino? Entonces, ¿le traemos unos buñuelos? Esto sí es poesía. Esto no es poesía, esto es un boleo de harina, esto es un carburio. Esto es un buñuelo con tiroides, que cuando tan grande estaban las esferas del dragón. ¿A lo conocían? Está fea. No, muy bien. Hombre, no, muchas gracias. ¿Cómo es? No, para ti, para ti. No, cométele, tranquilo, cométele. Ahora ya no sabemos cuál manosíe. ¿Por qué no te gusta el arroz chino? Porque una vez me intoxiqué con un arroz chino, entonces es lo único que no como. ¿Y se ve? Sí, sí. Ojo, ojo, dicho por mi mamá, yo no estoy gordo, estoy llenito de amor. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Está llenito de amor. Me encanta esto. Cualquier persona que necesite un abrazo, viene y me dice. Ahora bien, te tengo una cosa, he estado en, yo te he visto en varias producciones, ¿cierto? Estuviste loquita por ti. Y, hiciste un personaje en la selección. Sí. El amigo del Tino Asprilla. Caremonja. El gran caremonja, ustedes lo vieron en la selección. ¿Vos crees que lo hiciste bien o cómo lo hiciste? Sí, yo creo, pues sí, claro. Digamos, le metí mucho corazón porque era la oportunidad de mostrar un valle caucano de principios, de buen humor, porque siempre, digamos, se tenía como una mala imagen, como una mala imagen de la región. Entonces, siempre como el traqueto, sí. Entonces, fue la oportunidad como, siempre había querido hacer un personaje así, un personaje que rescatara la valle caucanía. La valle caucanía. Exacto. Vamos a ver qué dice el jurado. ¡Que pase el jurado! Véanlo, ahí está el real. El real. El real. El real. Véanlo. Cuesta. Bien, hombre, muy bien. El real. El real. Venga, a ver, siete, ¿devenfica, caballero? Huele rico ese baño. Coma este buñuelo, el de este lado, el de este lado. Este lo conoció sucio. Venga, una pregunta. ¿Ustedes son amigos? Sí, sí. ¿Se quedaron de amigos después de lo de la...? Sí. Mira, pero más que amigos somos parientes, nos dimos cuenta cuando estábamos ya en el proceso de la selección. Que éramos familia. Exactamente, porque te ubico... Resulta que el abuelo de Julián se llama... El señor de las gafas que salió ahora. Exactamente. Cesario Álvarez Hurtado. ¿Sí? Los bisabuelos de él se llamaban Leopoldo Álvarez y Serafín Hurtado. Serafín Hurtado era prima hermana de... No, pero... Sí, claro. Padre, padre, si sigue así, estoy que los abrazo y les digo primos. Ahora hablamos de su familia. No, respeten a ver que vamos... Mis bisabuelos, ¿sí? Primos hermanos. De mis abuelos. Mis abuelos. Mis abuelos eran primos en segundo grado. Mi papá era primo en tercer grado con el abuelo Julián. Con mi abuelo, sí. O sea que Julián y yo venimos siendo primos en cuarto grado. Ahora bien, yo analizo muy bien que sean familiares. ¿Qué falta de tema? Tuvieron la conversación de estos dos para sentarse un momento así. Analicemos nuestras familias. Pero ¿sabe qué nos unió más a Julián y a mí? Era otro parentesco que era... Nos gustaba mucho el Daxani, porque nos unían 40 grados. Ah, bien, bien. Ese estuvo fino. Ese solo lo saben los que toman. Milton lo entendió. ¿Sabes qué? Este amigo de Asprilla, ¿qué no va a saber de trago? Vamos a ver el video. Se toma a ver la actuación y tú juzgas. Tú dices, si no juegas. Vamos, vamos. Mira, vamos a ver. Hostos, hombre, mira, te vas a casar. El matrimonio es un sagrado sacramento, ¿sí me entendés? Así es que no lo vas a coger, pues, como en front party de fútbol que a los 45 minutos vas a pedir que te saquen porque estás cansado o porque estás lesionado. No, señor. Esto es para toda la vida y para tiempo extra, ¿sí me entendés? Es que, hermano, relájate ya. Veme, tenés mamado con tantas boas, bojo. Muy bien, muy bien. Pues, ¿bien? El tono, los acentos, ¿todo bien? Lo hizo perfecto. Me copió muy bien la voz nasal que tengo, de verdad, el repentismo, la espontaneidad, sus apuntes, ese humor tantulueño que tenemos nuestros amigos con los que crecimos, convivimos allá en el corazón del valle, lo hizo muy bien. Y mi abuelita también lo defendía. Mi abuelita Alicia, allá en Buga, decía, no, es él, él lo hace bien. Yo sí le dije a Julián, yo le paso que sea barrigancito, cachetón y ñato, pero cuidado, te da la horquilla, le decían a Julián. Sí le entendí a Julián. La abuela es el que viene siendo familiar de Prima Lejana de Milton, que era sobrina de... Digamos que este proyecto trajo cosas muy positivas. Sueldo, claro. Una, no, claro, claro. Su mamá, por ejemplo, es de las que dice como, él es mi hijo adoptado, él es Karen Monjita, ¿sí? A vos. Sí, me dice a mí. O, por ejemplo, Fausto, cuando sale con él, le dice, ven, tráete al caremonja chiquito. Sí, caremonja chiquito, me dice. Lo que pasa es que Julián sacó unos, los ojitos, los sacó de gatito. Eso. En cambio, los míos son japonesitos, más rasgaditos, así me decía mi abuelo en japonesito. Exacto. Que es abuelo tuyo, pero también viene siendo abuelo de... Hombre, queríamos aquí tener los dos caremonjas. Gracias a Víctor, a Víctor, gran publicista, uno de los grandes publicistas de este país. Vamos a un corte, ya regresamos a Skit. Muchas gracias a Karen Monja, a Víctor. Ya regresamos, ya venimos. Desgraciado. Desusos, 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 preconcels, Chau, Chau, desusos, surcels, desusos, show. Bueno, continuamos aquí con Jusli en Desusos. Hay una sección que tenemos aquí, que se llama curiosidades. Te tengo una vaina aquí, te gusta mucho el horóscopo, nos dijeron, crees mucho, entonces, atención, Lucho, música mística, música mística. Eso, eso, Lucho, eso, muy bien. Osla, soy Susumón. Tú eres de signo... Cáncer. Cáncer, sí, lo sé, lo sé por tu mirada. Pregúntame lo que quieras. Lo que quiera. Sí. El número de chance que va a caer hoy. El número de chance, esperen, esperen. Sistema correo de voz. Su llamada será transferida. Oh, cáncer. Me dicen los astros que tienes la capacidad de ver personas muertas. Sí. ¿Eso es verdad? Es verdad. Para, para un momento, hagamos algo místico. ¿Tú ves personas muertas? Sí. ¿Aquí hay alguna? No, aquí no. No siempre, ¿no? Pero tú vas, ¿cómo es ese proceso místico? No, es un don. Es un don que me dio la vida. Entonces, tengo como una percepción bastante grande. Y a veces puedo ver, puedo ver personas. Puedo ver, se manifiestan personas que quieren decir algo. Pero te lo dicen y dicen, no, Laura, ¿y qué más? ¿Qué más que se maneja? Sí, digamos que, no, 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 es como, es que es un tema complicado. Pero es como, sí, se manifiestan y a veces, por ejemplo, a través de mí traen mensajes para sus familiares o para cosas así. ¿Cuándo fue la última vez que se apareció? La última, la última vez fue hace poco, como más o menos unos seis meses, en mi apartamento se apareció un chico, un muchacho, Carlos Maecha se llama, y se aparece manifestado. Y me pedía ayuda, me decía que por favor le ayudara, que le hiciera una misa, que... ¿Y vos, aún no te da miedo eso? Claro, no, al principio me daba mucho miedo, pero pues con el tiempo entendí que es un don que me dio la vida, que me dio el universo, y pues tengo que utilizarlo para ayudar. Eso es verdad, también, también es verdad. Yo también he visto... He visto personas muertas, para la gente que no sabe. Ayer vi un video de Freddie Mercury, de Juan Gabriel, del chavo. Así que dicen los astros que te va a ir muy bien, que vas a tener éxito en todo. Bueno, que así sea. Y que ahora viene el reto. Y me quito ya esto. Ya. Ya salimos de lo místico. Vení, vamos a un reto que es muy importante. Fuiste cantante de METHA. Soy cantante de METHA. Ah, ¿todavía sos cantante de METHA? Sí, tengo un nuevo proyecto. ¿De la banda que se llama...? El Moan. El Moan. Todo lo tuyo es por allá. Peludo. Místico por allá. Entonces, vamos a hacer una cosa. Sí. Ya ustedes que tenés un proyecto y toda la cosa y vas, y sos cantante, entonces, ojo, el reto es el siguiente. Vamos a cantar una hermosa canción de Heavy Metal. Pero metal del pesado. Y se llama Los Pollitos. Ya. Listo. Da. Un, dos, con toda pelado. Tres. Los Pollitos dicen Pío, Pío, Pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo. Le da la comida y les presta abrigo. ¡Bien! Bien. ¡Adiós! Cuando se despiertan, dicen mamacita. Tengo mucha hambre, dicen los frisitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tienen frío? ¡Espetacular! ¿Podemos hacer una canción usted y yo? ¡Una berraquera! No, vea, uno tres canciones de esta y queda hablando como Peckerman Suso, yo quiero decir algo para las personas que no saben de metal Realmente el metal es una manifestación artística Es una manifestación de un género musical Que es hablar de cosas que a uno le han causado de pronto dolor Entonces uno lo hace y la voz gutural es porque es la manera de expresarlo No quiere decir pues que sea siempre violencia Entonces yo por ejemplo escribí una canción para los secuestrados del Valle del Cauca Cuando lo secuestraron Entonces era porque fue una historia que me afectó directamente Entonces quiero que eso quede muy claro Que el metal no es, no todo es malo O porque la gente se vista de negro O utilice calaveras o tatuajes No quiere decir que sea algo malo Es solamente una manera de expresión Bien, sí señor, para que lo tengamos claro Esa es la actitud para cero Un aplauso para Julián Nos vemos dentro de otro día ¡Suscríbete al canal!